Y aquí estamos, felices y contentos de iniciar este podcast que ya empieza con este maravilloso desfile encabezado por la hermosa carroza floral que transporta la magnánima figura del hombre oriundo de Villacrespo, de prístina mirada y porte que porta el señor Emilio Malagrino Amitros, vemos acercarse la carroza de colores fluos y luz LED Sobre ella, empuñando un joystick que ya tiene el botón de saltar gastado, el jovencísimo Damián Fernández Y también pasa ahí a su lado la otra carroza, decorada completamente con envoltorios de surtidos de balde Transporta con aire cancino y la mirada anhelante de un chivito canadiense al uruguayo, Gustavo Lista Y ahí van, ahí marchan, entusiastas, contentos por dar comienzo a este mágico podcast llamado La Vuelta al Mundo en 80 películas Eso, Palma, 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 Brian Bueno, acá estamos, segunda semana de La Vuelta al Mundo en 80 películas A mi lado, mirando por la ventanilla, medio distraído como pasan los autos Lo raro es que está manejando y está distraído el señor Emilio Malagrino ¿Qué tal muchachos? Pasa que está muy nublado y espero que no llueva porque si no patina el auto Peligroso, bueno, pero el peligro por suerte lo tenemos ahí atento con las herramientas El kit de herramientas en mano al señor Damián Fernández Por cualquier cosa me llaman, yo estoy en la parte de atrás del auto, eh Llegando ya a Italia me parece Y acá haciendo el acompañante, susurrándole en el oído al señor Emilio para que no se duerma ¿Qué le susurrará? Cosas Le vengo diciendo la palabra cosas, cosas, todo el camino El uruguayo, Gustavo Lista, ¿quién les habla? Bueno, ¿dónde andamos? Estamos llegando a Italia me parece Estamos llegando a Italia, no sé bien a dónde Cerca de Roma me parece que estamos Ah, bien Porque vamos a comenzar a comentar la película El sorrepaso de Dino Ricci Película que... Ah, de la que hablamos una vez que arranquemos, ¿les parece? Sí Trajeron algo para el viaje, alguna viandita Medialunas Medialunas Yo no, pero le estoy comiendo las medialunas a Emilio Yo unos sanguchitos de migas, ¿qué trajo también Emilio? Ah, bueno Estaría bueno una vianda con cuchillo de escarparo, ya que estamos Ah, bueno, bueno La podemos conseguir ahora En dos minutos te consigo Bueno, arranca nomás Uy, ¿es verdad que suena un montón eso? Sí, sí, sí Me había olvidado, me había olvidado Encima la vi ayer la película Cara, la viste ayer para comentar Es muy poco profesional No, no, la reví ayer Quiso decir Ah, ya la vi como cinco veces Bueno, vamos a hablar de la película El sorpaso de 1962 Del director Dino Ricci Yo no vi ninguna película del señor director Dino Ricci Sé que es muy conocido Ha hecho mucho cine en Italia Y no sé si Muy focalizado también en lo que es la comedia La comedia italiana Que al parecer es como una especie de subgénero de la comedia Comedia italiana O a la italiana En castellano le pusieron la escapada Y también la vida fácil En Estados Unidos se llama The Easy Life Estoy tratando de pronunciar bien el inglés Para que ustedes no digan Este uruguayo que se hubiera mal auto ¿Quién lo trajo este tipo? The Easy Life Y la película esta Vendría a ser dentro de lo que son los movimientos cinematográficos Si se quiere Después del neorealismo italiano Que es todo este cine que vino post-guerra Post-segunda guerra Y parece ser como que no sé Che, hicimos todos estos dramas Que la película como por excelencia Vendría a ser El ladrón de bicicletas Después de eso Dijeron Che, vamos a hacer comedia Porque ya estuvimos como 20 años Haciendo película dramática Y hagamos estas comedias Pero bueno Esta película Trabaja Vittorio Gassman Caterine Spack West Park Sí Y El El que hace de Roberto Que no me sale el nombre Jean-Louis Trintignant Trintignant Sí Acá En Italia Se estrenó en el 62 Pero acá en Argentina Se estrenó en el 64 Y ganó Un premio en el Festival de Mar del Plata Que El Festival de Mar del Plata Tiene muchos años No sé si ¿Tiene muchos años? Sí No sé en qué onda en la dictadura Si hubo algún corte o no Pero es un festival Que De fin de los años 50 No Y forma parte de los festivales Grandes así internacionales El Festival de Mar del Plata Es uno de ellos O sea ¿Se habrá ganado La bocina de oro Esta película? La bocina de oro Por todo lo que Todo lo que todo No Dino Risi Se ganó A mejor El director En el Festival de Mar del Plata Del 64 Si mal no recuerdo Viste Como si hubiese estado Si mal no recuerdo A ver Sí Yo me acuerdo Yo voy a decir otra Cabe aclarar Cabe aclarar Que Que los diálogos De la película Están escritos Entre otras personas Por Hector Escola Ah Un gran director de cine No había hecho Yo tenía Tenía más Sí Vivo Pero ya no curso más Hay un profesor de guion Que nos recomendaba Una película de él ¿Cómo era? La fiesta La fiesta inolvidable No No, no es de él No, no, no Ay, ¿cómo es? Es de Blake Edward La fiesta inolvidable Sí Una película de él Pero también como que trata De una fiesta En una mansión Algo así Bueno, ya me va a venir A la cabeza No, yo no la tengo Pero podemos googlearla Sí, sí, sí Los guionistas O sea, los que escriben la película Es Dino Risi Héctor Escola Y Ruggero Macari Que son exponentes De la comedia A la italiana Como decías vos, Damián ¿Cómo es? ¿Comedia? Comedia a la italiana Se notó ahí Se notó ahí No, eso es por mis antepasados Dino Risi decía Dijo en alguna entrevista La comedia a la italiana Hablaba de que tiene mucho que ver Mencionaba a otros directores amigos Y su manera de verlo Tenía mucho que ver Con esta costumbre Que tiene el italiano De hacer comedia Ya desde la comedia del arte En adelante La comedia del arte Es un género teatral Donde los personajes Tienen como un registro Particular ¿No? El rico El pobre El criado El enamorado La enamorada Pantaleone Arlequino Entonces Las películas De comedia a la italiana Se basan mucho en eso En las características Principales de cada personaje Y llevarlas a fondo En un tono cómico Esa es como una de las grandes Particularidades De este tipo de comedia Que no está tanto en las situaciones Que las situaciones Se transforman en cómicas Por la manera De los personajes Y sus características De resolverlos Claro Me se acordó de tipo Como existen estos arquetipos De decir bueno Los criados de esta manera Los ricos de esta Los marginados de esta manera Y esto de exacerbarlo Potenciarlo Y mostrarlo Y mostrarlo Para No solamente Evidenciar Quizás Una realidad O una problemática social Sino como Mostrarlo de tal manera De nos tenemos Reámosnos Pero esto es serio O sea Esto existe Y no lo dejamos pasar por el lado Eso Me hace acordar medio Como che Nos podemos hacer chistes De todo Nos podemos reír de todo A mi me parece Que se pueden hacer chistes De cualquier cosa El tema es que se tiene que entender Que es un chiste Y la postura De que estoy criticando esto No lo estoy avalando Está bien No yo quería Tengo un dato ahí de color Que en el año 57 En Estados Unidos Un director Un gran director Billy Wilder Que ha bueno Ha dirigido a Marilyn Monroe Entre otros Hizo una película Llamada Sabrina ¿No? En la cual Los dos personajes Me recuerdan mucho A estos dos personajes De esta película Que vamos a analizar Hoy Porque Uno es un playboy Y el otro es un estudiante ¿Cómo se llama? Sabrina ¿Podríamos entonces Hacer la sinopsis De la película Para Entrarle A comentarla? La película Creo arranca Un 15 de agosto Que Dicho sea de paso Me enteré ahí En ese momento Que hay una fiesta El ferragosto Ferragosto Que hay como un éxodo Masivo A playas Las montañas Por eso Al comienzo De la película No hay nadie Que coincide con el día De la asunción De la Virgen María Tremendo Tremendo dato Y esto es Una tradición Desde Augusto César Augusto O algo así El emperador Y es loco Y es loco Porque coincide con esa fecha De la asunción De las playas De las playas O sea Antes del 8 de agosto Vos podés ir a la playa Obviamente Pero las playas No están como Con un mantenimiento Está medio Natural Para el 8 de agosto Hay máquinas Laburando Que se yo Para dejar la playa Limpia Abren No sé si acá En Mar del Plata Por ejemplo Es el 8 de agosto El día que dice Abrimos la temporada Y acá es 8 de diciembre El día de la Virgen Perdón Dije todo el tiempo Agosto Pero me estaba hablando De diciembre Ah Con razón Editar Manuel Manuel Podés editar Todo lo que dije Y donde dije Agosto Bueno en diciembre Como que en agosto Bienvenido Gracias No Quería decir diciembre El 8 de diciembre El día de la asunción De la Virgen Es el día también Que empieza la temporada De playa en Uruguay En Italia me parece Como grotesco esto El día de la Virgen Algo religioso Y todos en Maya Yendo a la playa Sí pero nadie se acuerda De la Virgen No no Pero me hace acordar Una película de Fellini La Dolce Vita Chiquitito lo digo Cuando al principio Hay un helicóptero Llevando a un Cristo Y unas minas Tomando sol En la terraza Chao Jesús Los saluda Muy linda Muy linda Bueno la película Arranca con este personaje Que lo hace Vittorio Gassman Que se llama Bruno Cortana Cortona Cortona Bruno Cortona Te lo digo en italiano Bruno Cortona Menos mal que lo dijo en italiano Menos mal Porque si no No lo entendía Italiano Brumona Sí Sí Que arranca en este auto deportivo Que va a la chapa Dobla en la curva A 80 kilómetros Ahora no le importa nada Y está en busca de algo Que encuentra todo cerrado en Roma Por justamente esto que dijimos Del feriado Y termina parando en un lugar Como que se moja el pelo Y de la nada Se asoma por la ventana Un estudiante Un abogado Que es el actor Jean-Louis Trintino Gracias Y que su personaje se llama Roberto Mariani Se los digo Entienden ¿no? Sí Creo que lo tení Algo de Roberto Listo Bien Y entonces bueno Logran contactar Que se yo Y le dice Che tengo que llamar a alguien Bueno dale Subí Primero le da el número Le dice No pero no conozco su nombre Y si le digo que suba Ahí creo que No sé si arrancan Los primeros Voces en off O sea los primeros pensamientos De Roberto Qué algo Tiene mucho de eso Entonces le dice No subí Y llamá Y ahí arranca como esta unión De estas dos personas Totalmente opuestas Una de la otra ¿Por qué dirías opuestas? Son opuestas No son opuestas Porque uno se lo ve Totalmente desenvuelto Como seguro de sí mismo Como convencido Como casi hasta Despreocupado de todo Y el otro pensando En el futuro En que tengo que El chico este El estudiante Es un estudiante De abogacía De derecho Como que está pensando De cómo puede Seguir su vida Está haciendo como Todos los pasos Pero como que no tiene Como esa Ese impulso De tomar Como decir Las riendas De decir Bueno Hago esto Por un puro deseo Y lo hago Porque me da placer No El tipo Se reprime todo Es como que Responde a mandatos sociales Tal cual Y Bruno Es puro deseo Es un placer Impulso Todo el tiempo Y estas son Un holgazán Un holgazán Esas son como Las pautas principales De O sea Del subgénero Que hemos elegido Para Para este ciclo De podcast Que es la Roadmovie Esto de Los dos protagonistas Que tienen poco que ver Y que inician Un viaje Porque a partir De que Claro De esto De que lo llamo O no lo llamo Al final Dice Bueno Me acompañaba Vamos los dos Y volvemos Volvemos en el día Le inventa Ya te das cuenta Que es un chanta Es un chanta Ahí está El holgazán Es más Lo primero que hace Cuando sube A la casa De este Robertino De Roberto Le pide ir al baño Para bañarse Lavarse Y rompe parte De un mármol A un estante No pero pará Pero ahí Lo voy a defender a Bruno Roberto piensa Uy le tengo que decir Del estante Y bueno Si el estante está flojo Maestro Una vez que se lo rompe No le dice Che Después te lo puedo decir Bueno Vámonos Es una Gran comedia Obviamente Hay que ponerse Un poco En contexto De la época Porque hay Gags Y cosas Que están Un poco La película De 1962 O sea Más de 50 años Pero No deja de ser Una gran comedia Y pone En evidencia De una Las dos personalidades Con la que Vamos a estar Ahí Compartiendo Toda la película Porque es esto Que dicen ustedes Cuando entra Al departamento Ya entra Y como que Le avasalla A una persona Que no conoce El escritorio Y dice ¿Qué estás estudiando? Derecho ¿Para qué estudiar derecho? Y esta mujer hermosa Quien es mi madre Linda Dice ¿Tenés un cigarrillo? No, no fumo Mal Le dice Tengo las manos Un poco sucias Y esto El otro Dice Si querés Podés usar El baño Y no es que Me da la sensación De que se baña Se saca O sea Podés usar el baño Y se saca la remera Como diciendo No, no Las manos Pero esta parte Igual no se ve Uno la intuye Y todo eso Sucede muy rápido Pero deja Muy en claro La personalidad De los dos Y hay algo Que aparece Para el personaje De Roberto El estudiante Que va a aparecer Varias veces En la película Que marca Muy claramente Su doble Como su indecisión Que es La voz en off La voz en off De él mismo Que habla con él mismo Que me acuerdo Que en la película Anterior De la semana pasada Había mucha voz en off En este También recurren A esa voz en off Que no le cuenta Al público Sino que Se hace Sus propias preguntas Y que cada vez Está menos A medida que avanza La película Va desapareciendo Esa voz en off Como que él Empieza a tomar partido Por una de estas De De Esta dualidad Estas dos personalidades Sí Estas dos posturas Que es un neurótico Tipo Woody Allen No 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 sé No digo Esto que se Piensa ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Somos todos así Creo un poco El tema que Woody Allen Lo lleva como a ese límite A ese personaje Este me parece Como que se hace Se hace preguntas Que siempre estuvieron O sea Dudas Cuestiones Es un tipo Totalmente angustiante De que Siempre se preguntó Estas cosas Entonces que venga Este nuevo personaje Bruno A su vida Y que de alguna manera Lo ayuda Porque otra vez Hablando de lo que es Una road movie No solamente Que emprenden un viaje Literal Un viaje literal Que porque viajan Por todas partes En Italia con el auto Sino de que es un viaje Interior Y no solamente De Roberto Sino creo que De Bruno también Porque Bruno cambia Si Sobre todo Más llegando al final Que lo podemos comentar Dentro de un ratito Particularmente Hay algo que les haya Sorprendido De la película Si A mi me pareció Brutal El laburo técnico Que tiene Como está Filmada El montaje Dinámico Que tiene Los movimientos De cámara A ver Todos Todos los trayectos Que hacen en ruta Me parece increíble Como está hecho O sea Realmente me pone Yo soy Full team Roberto De que Viste Bruno yendo a las chapas Que ve la velocidad Que se Y está Roberto Agarrándose del auto Yo estaba Acá en casa Digo Por favor Frená Porque o sea Estás yendo muy rápido Hizo una película De hace 60 años Si Te muestran Tipo en plano general A Bruno Estar manejando Queriendo pasar un auto Y vos ves como vienen Los autos de frente Y vos decís Es una locura esto Si Digo Más allá que Puede ser que Eso como está de espalda Lo haga un doble Un profesional Pero está muy bien Muy bien filmado El lenguaje técnico Es muy interesante Después a mi me interesan El guion de la película Sobre todo Los diálogos Que meten Latiguillos Y cositas muy pequeñas Por ejemplo Están hablando de Al principio Cuando están viajando Le dice A mi me gusta este disco ¿No? Y dice Pero de donde es esto Es de García Lorca Ah no García Lorca no A mi me gusta Domenico Modunio Viste Con la poesía A mi no me Y ahí empezás a demostrar Quién es quién En la película Hay mucha información Contemporánea Esto que les preguntaba Cómo se llamaba La actriz Que estaba ahí Brigitte Brigitte Bardot Claro Que esto es gracioso Porque estábamos hablando De la asunción de la Virgen Que uno está acostumbrado Había una época Que no corras Te esperamos en casa Y había una estampita De la Virgen Sí Protégeme Protégeme Ahí Él dice Él dice No corras Te espero en casa Y tiene una foto De Brigitte Bardot Que no era una Virgen Que no No lo sé No lo sabemos No voy a poner las manos En el fuego Pero no Tampoco voy a Que siguiendo La trama esta Del discurso Entre estos dos personajes En un momento Bruno le dice Está de moda La alienación Como en las películas De Antonioni Ahí mencionan A otra director de cine Michelangelo Antonioni Claro Que habla de la película Que es un malestar De la época También esto De la alienación Personajes solitarios Buscando su destino Y menciona La película El eclipse De Antonioni Que es una película Que no debe ser Mucho Si no es del 62 Debe ser del 60 61 Y que no sé Si la vieron Esta película Con Alain Delon Que es como vos decís Emilio ¿Te puedo decir Emilio? Puede ser Si Bueno Que es como O Roberto Que es como vos decís Que la trama Está Por más que Mucho más quieta Que el sorpaso Si Pero la trama Tiene bastante Gira bastante Sobre la alienación Y sobre la locura No Sobre la locura Como de una mirada Existencialista Como más el marxismo La alienación Desde el marxismo O alguien cosificado A una tarea O a un pensamiento Y es muy divertido El comentario Que hace Vamos a decirle El nombre del personaje Bruno Cortona Se lo digo en italiano Bruno Cortona Ah Sabías italiano No sabía Pero me lo he dicho Al final todos saben italiano Bueno menos mal Hay dos que saben italiano El comentario Que hace Sobre la película Que dice Como la película Esta El eclipse De Antonioni La vi Me gustó Me dormí Pero me gustó Es del mismo año Del 62 Ah bien Chequeaste Ah ves Muy bien Mirá la info Que tengo encima Que te pensaba Mirá la info Que tengo encima Hay otra parte Que me gustó mucho Siguiendo con esta Temática del discurso Que en un momento Hay un personaje Que no voy a spoilear Quien es el personaje Pero Le dicen a Roberto Hola pequeño Werther Werther ¿Saben quién es? Es un personaje De la novela de Goet No ¿Vieron Goet? El escritor Del 1700 Escritor alemán Que Alemán 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 No digan todo en inglés La pasión de Werther O algo así Que Werther era un personaje Miren Le dijo Werther Que es un clásico De la literatura Este Werther Es un pibe Que estaba enamorado De una chica Pero De acuerdo a su Invisión Su falta de deseo No podía Acercarse a ella Como le pasa a él Con Valeria Como le pasa a él Si, si, si Pero después tiene Como un ligero amorío Pero esta mujer Ya estaba con otro Y termina Mal El libro Hizo la demanda De que se gatillo De que se gatillo No, porque No, no lo están viendo Claro No sabía Y hablando sobre el guion También nombran a alguien Que yo me fijé ¿Quién es este tipo? Que dice Yo también Yo era tímido Algo así Como que tienen una charla Como es cada uno Y le dice Landru también era tímido Landru ¿Quién era? Un asesino de mujeres Sí, sí, sí Y también un dibujante Sí, el que dibujaste Todo con barba Sí Bueno, creo Dos distintos Landru No que el dibujante Landru Por favor Me va a agarrar La familia Landru Y va a decir ¿Qué dijiste? Pedile disculpas Y hablando de esto De cosas Que pudieron llegar A sorprendernos Yo Obviamente A Vittorio Gassman Es alguien Que ya conocía Pero que hacía mucho Que no veía O sea Yo la primera vez Que lo veo ¿Sí? Me encantó Me encantó mal Bueno O sea, el personaje Dije Eso es Tenés que ser vos Pero Eso No sé si decir Me sorprendió Pero yo Hubo una época Por una cuestión De que en la televisión Te daban muchas películas Que estaba Vittorio Gassman O sea Cuando había para ver Solo lo que te daban En Canal 9 Y en Canal 11 Y en Canal 13 Entonces Yo lo tengo más De esa época Y alguna película Que habré visto Por decisión propia Cuando se alquilaba En el videoclub Pero Hacía mucho Que no lo veía Y me sorprendió Para Recontra mil bien Volverlo a ver Y darme cuenta De De lo groso Que es Lo tendría que ver En otras películas Porque Yo a medida que lo veía Me empezaba a caer El recuerdo De las otras películas Que lo veía Bueno De la película americana Los hijos de la calle ¿Se acuerdan? Del año 96 Slippers Se llama Que está Un vitario De Gassman viejo Ah Que es la de Kevin Bacon Que viola Chico Esa es el hombre del bosque Creo No Esa es otra No pero si Que está De Slippers La que está De Niro Todo de joven Y después Si Van a un reformatorio Kevin Bacon Es como el guarda Y acusa de hecho Ah Cierto Película Película La odia Esa es la película No me gustó nada Disculpen No No Estamos viendo Si quieren Me bajo No Frena Frena Emilia Frena Yo con este italiano No Arranca Puedo decir Arranca Volver a arrancar Puedo decir Que me gusta No No me gustó nada También la tendría Que volver a ver Porque la vi en el cine Habría que volver a ver No sabía que estaba Vittorio Gassman Un día si quieren Nos juntamos Y la vemos Con distanciamiento Pero bueno Vittorio Gassman Y Dino Risi Son como una dupla De que hablábamos Al principio De la comedia La italiana Que trabajaron un montón Sin ir más lejos Esta Otro Como clásico Es esta Il Monstri O Los Monstruos Que están Es todo un staff De cómicos italianos Y Vittorio Lleva la batuta Ahí de una manera Genial ¿Tienes una galletita Por favor? Sí Pero por supuesto Porque tenemos Galletitas Melba Melba Gracias Mondelez Galletitas Melvesti Melvadores Bueno Algún juicio De valor De los dos protagonistas De Bruno Y de Roberto Me costó Bruno Si bien Es raro Ay No sé Qué decir Sobre Bruno Porque No te puedo decir Porque a ver Es muy fácil Hablar en el 2021 Y tratar a alguien Del 1962 Y decir Eh machirulo Bueno Sí Son boludos Me parece una boludez Hacer eso A mí me parece Me parece Que Bruno Es un gran ser humano Un gran ser humano Porque a pesar Vos lo tenés así Que se yo Pero el tipo Es así Es como una especie De vividor Un busca vida No sé qué vende Pero el tipo Viste como que Tiene un jefe Y también Medio como que Lo estafa a él El tipo Hace su vida Y yo no No soy quien Para juzgarlo El tipo Sí Soy quien Para juzgarlo No pero Es que Es un personaje De una peli Sí Pero No pero me interpela En el sentido De que Que le doy Que le puedo decir A él Es como al Diego Vitorio es como al Diego Que le voy a decir al Diego Que se yo Eh Porque con los suyos El tipo Va con todo el mundo Viste como que Cuando él está Todo el mundo Se siente a gusto Viste Van a la La casa de la cumbre Todo el mundo Que no lo conoce realmente Sí bueno La mujer La mujer La mujer Lo odia Como no conoció La mujer a él Él vestido con un El ser marino Era militar No le gustaba No le gustaba vestirse así Ahí dije Sos un genio Como Jeffrey Epstein Sos un genio Sos un genio No y Me pasa eso porque Está bien Sí la mujer lo odia Como no se volvería a casar Obviamente con él Pero A todo eso Viste como que lo recibe Y lo tiene como un hijo Viste como que Nada Que se yo Lo cuido Y cuando le dice a Roberto ¿De cuándo lo conoces? Esta mañana Esta mañana Ah lo conocí bastante Es la mejor parte Lo peor es cuando Está la hija de él Con peluja Eso es tremendo ¿Qué es Eclopatra? Le dice ¿Qué es Eclopatra? Soy yo Ahí yo creo que Muy complejo de hijo O sea porque Eso es promediando ya Un poquito más De mitad de película O sea como mitad De película Es más o menos Cuando llegan a visitar A los parientes De Roberto De el estudiante Más o menos ahí Estamos a mitad de película Yo creo que Se encargan De mostrar A las personalidades De los dos De una manera Hasta ese momento Que sería El plot Twist Twist No 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 Le gustaba la palabra Y lo metía Lo metía El plot twist Que hablando de twist Hay mucho twist Ahora lo mencionamos Hay mucho twist En la película Como este Pero Yo creo que Hasta mitad De película Nos muestra Como la Se sigue riendo ¿Querés irte al baño? No, no, no Ninguna parte parece El mismo chipolás En la misma parte Está Como El hedonismo De Bruno Cortona O sea Su poca Preocupación Por Cosas que no sean Más allá Del momento Del momento De su propio placer No importándole Los demás Hasta el punto De que los demás No importan Pero Ahí Eso es importante Porque No importándole Desde donde lo vemos Nosotros Nosotros decimos Che a este no le importa Pero él Al otro Lo va llevando Pensando en el otro Diciendo Vamos Yo te voy a llevar A comer acá Vamos En un momento Hasta se quiere ir Roberto Que quiere agarrar Un bondi Algo así Y Él viene preocupado Y dice No, no Él no vio nada Él no vio nada Que se yo Porque habían robado Una maleta No sé Sí, sí, sí Me dijo la doña Que se yo Que te vio así Me puse mal Sí, porque incluso Que es donde aparece Algo de empatía Aparece Sí Cuando aparece La voz en off De Roberto Casi siempre Son en momentos Que él Se dice ¿Qué hago con este tipo? Yo me tendría que ir Y como que Bruno De alguna manera Interpreta eso Y ahí muestra Que le importa Porque dice Vos querés irte Y el otro No se anima No, no ¿Cómo voy a querer ir? Si vos dijiste Que íbamos a comer Vamos a comer Entonces Yo creo que A él Sí le importa A los otros Pero desde su perspectiva Que vos decís Sí, decís Está chupando un huevo Lo que piense el otro Porque la perspectiva De él Te deja muy O sea Va por sobre todo Lo que piensen Los demás Y incluso Todo lo que A nosotros Nos divierte Como espectadores Las decisiones Que toman Cortón Y las cosas Que hace De alguna manera Después De mitad De película Empieza a cambiar Y nos empezamos A tener Va Es lo que me pasó A mí Cuando Esto que comentaban Ustedes recién Que aparece ya La familia de él Ah, tiene una mujer Tiene una hija ¿Cómo le sacan A mí me gusta La velocidad de Bruno Para entender La escena ¿Entiende Ya cómo Funciona la familia? Viste, no Viste que tu primo Es hijo De la gran La familia de Roberto Sí, porque él le dice Oquino O algo así Sí Oquiofino Y por finocchio Al revés Es un fenómeno Sí, sí Ese me parece Que es un preámbulo Ver la familia Del otro Para después Mostrar cómo Él es en su familia Y un poco Empezás a compadecerte De que Toda esta Personalidad Que tiene Es como una gran Cortina Una gran muralla Para Para no Demostrar Todos los fracasos Que tuvo En su vida Sobre todo En lo que Relación familiar Sí Porque tiene Una mujer Ex mujer Hermosa Una hija Gianna Gianna Una hija preciosa Y que lo quieren Y todo Y así todo No pudo mantenerse Al lado de ella Porque Dice La última vez que vino Fue hace tres años Él todavía Piensa que La hija Es una adolescente Y ya Ya está más grande Y lo que Acabo de espolear Un chiquitín Lo que lo mata Él La vida que lleva De repente Ve que su hija Sale con un tipo Como treinta años Mayor a ella Y como que No la puede creer Que tiene un par De chistes De chistes buenísimos ¿Es la falta Que venga El abuelo? No No viene Ahora Donde aparece Un poco Donde despunta Este personaje Su tela Donde voy a decir Uh Acá si el tipo Es un fracaso Es cuando le dice A la esposa Ah Salió con un tipo Y es la una de la mañana Ahora cuando venga Me va a escuchar Porque yo soy el padre Y yo soy Y la ex esposa Se cruza de brazos Lo mira Se queda callado Lo calla Pero él Lo calla Y él también Se aminora Él era el padre De evaluado Un tipo de evaluado Totalmente Y otro dato más Es la escena Que él En esa visita Esporádica Que hace a su ex mujer Trata de Como de Che hace mucho Que no nos vemos Vos no estás con nadie Y quiere como Besarla Y que ocurra algo Y que la otra Lo saca Bueno Me voy Los cigarrillos Y él No pide disculpas No hace nada Dice ¿A qué había venido? Ah sí Sí Un cigarrillo Chau Chau Entonces te das cuenta Ahí sí Te compadeces Un poco De lo pusilánime Que es Sí Sí Obvio Me da gracia Como el tipo Es chanta Y lo lleva Como O sea Todo lo que dice Todo lo que dice Puede llegar a ser falso Y es muy posible Que sea falso Chicos ¿Se quieren quedar A dormir esta noche? Le dice La ex esposa No, no Tenemos una habitación En un hotel Que se yo Terminan durmiendo En la playa Uno va a coger Sí, sí, sí Es brillante Igual Así todo Yo Lo banco Pero a muerte Estoy a muerte Con los jubilados No, a muerte Bruno Porque cuando gana Esa partida De ping pong Contra Bibi Gana la guita Y le devuelve guita Y le devuelve más Los 5 mil liras Y más Claro Porque durante el viaje Le pide muchas veces Plata prestada A Roberto Y que incluso Él dice Ah, para eso Me trajo Dice Para pedirme plata Prestada No le voy a prestar más Y no termina de decir eso Que viene y dice Me das dos mil pesos Ah, sí, sí Tomás No chingar Dame no chingar Sí Yo lo hice Van a ser 5 ¿Cómo 5? Si me debes No, por lo chingar De que viene Pero yo En el momento Que empieza La película Cuando entra Al departamento A hablar por teléfono Yo creo que ve Toda la realidad Del O sea Ya le sacó la ficha Ya sabí como es Porque después Nos damos cuenta Que tiene esa facilidad Tiene el donde Entre los dos Se sacan la ficha Sí, sí, sí Puede ser que entre los dos Pero yo Lo que veo Es que El personaje de Bruno Como que lo apadrina Ahí dice Porque se va Se va Cierra la puerta Se va Y no pasan 3 segundos Que golpea la puerta Y dice ¿Qué me voy a ir? Si vos estás a casa ¿Qué vas a estar estudiando? Vamos, vamos a comer No, no Él se va Eso es muy importante Sí, sí Se va Y vuelve a buscarlo Porque yo creo que Ve Al chabón estudiando En un feriado Cuando toda la gente Está festejando En un feriado festivo Que la gente festeja Y un examen Que era dentro de un mes Más o menos Le habla de esta mina Que vive en el departamento De la gente Y que está Es su novia Entre comillas Porque habló una sola vez Con ella la vida Es como un amor Platónico Una foto de ella Pero sacada Desde el balcón De la vez chiquitita Buenísima Casi en ese vez Claro Porque es Un amor platónico Tiene ahí La foto de su mamá Yo creo que En ese momento Cortona dice Yo lo saco de acá Vamos a Que tome un poco de sol Después ocurre Toda la película Sopa de pescado Sopa de pescado Y en cuanto al otro Trintín Y al del personaje De Trintín Hago un paréntesis Para aquellos Y aquellas Que vieron Amor De Haneke Trintín Es el señor Es el viejo Es el ¿Cómo vas a decir viejo? Es un viejo Es más Es el viejo Te tiro otra Te tiro otra Bastillita Mirá Vos viste La ciudad de los niños perdidos ¿Lo vieron? Sí Actúa Kiefer Satterl No Esta es una película Media futurista Sí La del director De delicates En que no me están No me estoy recordando Jean-Pierre Genouet Y Marc Carro Jean-Pierre Genouet Hay un aparato Viste el aparato ese Que es como un cerebro Dentro de una pecera Sí La voz es de Jean-Louis Trintín También Toma Que actúa en Blu Blanc Rouge En una de esas tres Creo En Rouge Rouge Sí Que es Loki Un actor de una gran carrera Nos paró la porra Pará Y volviendo Yo te di Barbijo 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 Pero si estamos en Italia Acá no me dice que parece barbijo No sabíamos Tenemos la PTP La PTP Escuchá Bueno es que lo que eso de Me quería decir esto de Bruno De cómo entiende lo que vos dijiste Cuando entra a la habitación de Roberto A la casa de Roberto Y entiende todo Y cuando Roberto le dice Che Che Y la piba esta que a vos te gusta Es la que está enfrente O sea Ocurre un segundito De que él está mirando Tipo en el balcón de enfrente Y vos no entendés Yo no entendí Él la caló toda Toda la realidad Ah vive ahí Por eso vos te estabas viendo Y te llamó la atención Y dije Uy es verdad O sea Bruno Me está padrinando a mí también Ahora está bueno Está buena la escena también Hablando de los amores Que él le cuenta A Bruno Que cuando era chico Se enamoró de su tía Ah si Que se quería casar con ella Y le dio tanta vergüenza Cuando se lo dijo Que se fue con él Atra de un árbol Lidia Y después él está con la tía Bruno Y le saca el rodete La pinta Esto en Roma Se usa así en Roma Porque ahí ves el contexto histórico De cada uno De dónde viene cada uno Si Yo creo que Ahí entendés Porque Roberto Lleva la vida que lleva Y él mismo Cuando visitan a esta familia Que su tío Su primo Que al final Lo del primo Él antes de llegar A ese lugar Describe toda una infancia Es buenísimo Fantástica Ese relato que él hace Cuando llega a la casa De la familia Él se empieza a dar cuenta Lo había realizado De alguna manera Claro Que de repente se entera Que la tía Le era infiel al tío O sea Todas cosas Que se entera por debajo Se lo dice Bruno Se lo dice Bruno Se da cuenta de todo Y Ese primo fascista O sea Que el primo Con el que jugaba Dormían Y se cagaban de la risa Es un facho Que Bueno Que la tía Que él la veía Como el modelo De mujer a amar Quedó encerrada ahí En el medio del campo Con un rodete O sea Ni siquiera Una pregunta El tipo que era el abogado Era el primo de él ¿No? Sí, sí El primo de él Que de alguna manera Él siguió sus pasos Un poco Estaba siguiendo sus pasos Por eso él dice Voy a hacer esto Para tener un estudio Como tiene Alfredo Y un Fiat 1005 Y una mujer Que no habla Que no habla Claro Esa parte está muy buena Él ahí empieza a darse cuenta De que su vida No está del todo buena E incluso Que ahí ya Es como que firma Todas esas creencias Cuando se van De la casa De los familiares En el auto Le dice Che, me doy cuenta De que Uno La infancia Es un momento Que lo ve Como que Lo sobreestima Claro, porque no lo recuerda En algún momento dice Esta casa me parecía Más grande Antes, ¿no? Sí, eso A mí me pasa Cuando visito Lugares en las que estuve De chico Digo, che Es esto Yo creo que En el programa pasado No grabándolo En algún momento Mientras estaba El micrófono apagado Porque a veces Apagamos este micrófono En este caso no Hicimos ese comentario Pero Creo que ahí Muestran un poco La verdadera característica De los dos personajes Porque uno dice Yo creo que La infancia Se quedó Hasta hoy Tenía visto Una cosa de mi vida Pero me doy cuenta Que lo de la infancia Es la infancia Y todo cambió Y el otro Entonces Uno cree que es el mejor Momento de la vida Porque no lo recuerda bien Y a lo que Bruno Cortona Le responde De su perspectiva Dice Y ahí te das cuenta Porque el video así Dice El mejor del momento De tu vida Es ahora O sea El momento Que estás viviendo ahora Todo esto En un tono humorístico Porque yo lo estoy diciendo Así parece que No, no, no lo digo Es un libro De hoy Y honestamente El mejor momento De la vida Es ahora A mí me vio También hablando Sobre el guión Y Lo canché Y me daba Mucha gracia Viste No, no puedo parar De evitar Hablar de Bruno De estas vivezas De esta Yo lo banco Yo lo banco Muy identificado Esto Esto Muy pícaro Viste Una boludez El tema De que pone una moneda En el box Ese de cigarrillo Que se rompe Viene la chica Lo ayuda No, bueno Anda, qué sé yo Pasan, no sé Dos minutos Que a todo esto Se queda encerrado En el baño Y viene alguien Llamado de la excelencia Apurate Que está la excelencia Acá Eso es muy De la comedia La italiana Me da mucha gracia Yo a vos te conozco No Dice No, no, no No lo conocimos Sí Del box De cigarrillo Hace dos minutos Claro Y fue algo Pero tan chiquito Tan bobo Una línea De levante Tan chota Que dije Es increíble Porque dije Sí, Bruno Ahora el tema De la multa El tema de la multa Es importante Porque ellos Están viendo Qué manera De spoilear Ven un accidente Y frenan Y quieren ayudar Pero más o menos Quieren ver lo que pasó Y se acerca un policía Y dice Un helicóptero Los estaba siguiendo Y por exceso De velocidad Les voy a hacer La multa Eh, pero mire Es más El auto Creo que llamaba Aurelia Algo así ¿No? La marca del auto No, Lancia Es un Lancia Él lo llamaba Aurelia No, no Es Lancia La marca Aurelia El modelo B52 Por el motor Que tiene Va, no sabe Nada de auto Y lo voy a chocar ¿Eh? ¿En serio? Mi hijo tiene uno Mi hijo tiene uno Dice ¿Usted? Google Es un B52 O B54 Y está chocado En un costado Pero tanto eso De lo de la Cámara De Diputados Como lo de su excelencia Que quiero retomar Eso Que me parece Que por otras películas De Dino Risi Es como su manera Sarcástica De mostrar a los políticos Porque su excelencia Viene en un cochazo Rodeado de policía De moto Que se yo Pero Tiene que hacer cola Para cagar en el baño Dicen Vamos A ver Y salí Que hay un señor Acá Que le dice Su excelencia Que quiere entrar ¿Viste? Caga igual que todo Antes de su excelencia Había dos tipos En la cola ¿Viste? Sí, sí, sí O una musculosa ¡Eh, me toca a mí! No lo dejan pasar Ante el inodoro Ahora miren que interesante Para verlo sociológicamente Vamos a poner un poquito De seriedad A Lolandrú ¿Cómo en la película Vos te das cuenta Cómo se ríe La comedia italiana Cómo se ríe De las tradiciones ¿No? De Ya sea De los políticos De su excelencia De la religión también Con las monjas Que pasan Con la guitarrita Pidiendo algo de limosna Y en la calle También Porque hay unos curas Hablando en latín Roberto habla en latín De alguna manera Y necesitan ayuda Porque se había Le piden un gato Le piden un gato Y no sé qué dice No vemos No vemos No vemos gato Y se van a la mierda Se ríen de lo tradicional Como Fellini también Quieren hacer Una devolución personal Cada uno Yo quería Antes de eso Del final Vamos a decir algo Porque a mí Al final Me dejó Helado O sea Il finale Tal vez Si no se tenga A mí Yo Diez minutos Antes de que termine La película Dije Esto es mejor Que Rápido y Furioso O sea Llevándolo a ese estilo Toda esa persecución Tremenda la persecución No, no Ah Y él está tocando algo Eso es la primera vez Que lo muestran Cuando quiere Sobrepasar Está tocando El cuernito El cuernito El cuernito de la suerte Que el otro lo agarra Y él le hace cuernitos Al cuernito No, pero Tenía ¿Cómo se llamaba? Il sorpaso Tenía una traducción Que era Algo así Sí O sea Por más que el título Que cuando la tradujeron En España La Escapada O La Vida Fácil En Francia Leí que le pusieron Le Fanfarrón Ah Sí El Fanfarrón Y el sorpaso Puede ser el zarpado No Pero el sorpaso Significa El adelantamiento Y que tiene que ver Con este final Podemos decirle Abrupto Super momento spoiler Para el que escuche Si no corten Vayan a ver la película Tremendo Terrible No sé si la van a ver Pero Hay un Un adelantamiento Que hace que Todo tome Un nuevo camino Y que Cortona Se dé Se dé cuenta De Cómo estaba Llevando su vida Hasta ese momento Y que Mariani Roberto El estudiante Cuando empezó Abrirse un poquito A disfrutar Claro Abrirse Decir Bueno ¿Qué pasó? No te entusiasmés Porque es Hasta acá Es que esta película Cumple con los cánones De lo que es una road movie Y que los personajes Cambian internamente Bastante ¿No? Sí Es una road movie Hecha y derecha Sí Sí Quieren hacer brevemente Un cierre personal Sobre el film Sí La verdad que Era una película Que yo quería ver Hace un montón de tiempo La tenía como pendiente Y aprovechando Esta idea De hacer un podcast De road movie Así que fue la excusa Perfecta Para finalmente verla Y la verdad que Y la verdad que me encantó Me parece una película Súper vigente La comedia También está De una manera Brillante Los personajes Cómo está escrita Cómo está dirigida La verdad que Es una gran película Y ojalá que La gente que esté Escuchando el podcast Que la vea Que la consiga O mismo Nos pueden describir Nosotros la hacemos llegar Pero Es una película Que tienen que ver No, pero es en blanco y negro Es en italiano Es un embole La tenés que ver La tenés que ver Y se terminó No, no, no No se habla más O sea, ya está Estoy de acuerdo Tiene Todo para Una película Más allá De la De la actualización Propia del tiempo ¿No? O sea, ya El comienzo de la película Él está buscando un lugar Donde poder hablar Por teléfono Que es como El desencadenante de todo Y hoy en día Habla por teléfono Desde un aparatito Del tamaño De una caja de cigarrillos Ya desde ahí Está bastante desactualizada Pero Toda la trama Para mí No está desactualizada En absoluto O sea Es una Una gran comedia Es digna De ver Es divertida Es 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 una buena elección Desde mi punto de vista Ver esta película Es necesaria Yo que Perdón Quería agregar Más allá de todo Lo que va ocurriendo En el transcurso De la película Los dos personajes Están tan bien logrados ¿No? Son como El personaje Como dijiste vos De la comedia del arte O de la tragedia griega ¿No? Donde vos pensás Cada persona Está delineado De una forma En la que Está casi Caricaturizado El tema Del 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 holgazán El zarpado El hedonista Y el El neurótico El indeciso El Son como Un Un sub y baja Los dos emocionales Que se necesitan Mutuamente Y que Esas dos Personalidades Pueden convivir En una sola persona No pueden ser Las Las diatribas mentales De cualquier ser humano Y digo Esta pareja ¿No? Porque es una gran pareja Te lleva A una película Que Más allá de la comedia Te abre muchas puertas De género ¿No? Puede ser también Hay cierta parte Dramática No hablo del final Hablo de Cuando visitan Su historia Sus familias Que vos decís Bueno Esto me hace reír Pero al mismo tiempo ¿De qué me estoy riendo? ¿No? Porque es algo Que el personaje Está como Declarando Que su pasado Fue mucho mejor Que el presente Y el otro El personaje de Bruno Cuando llega A su ex Casa También hay algo ahí De Un ser Medio devaluado Donde vos le ves Lo que hay debajo Del telón ¿No? Lo que él está escondiendo Todo el tiempo A partir de esta Orgazanería Un tipo que no Que no da Este Que no puede ser Ni un padre Ni un marido ¿No? Sino un aventurero Permanente Creo que ahí está Me parece que Resaltar Esta dualidad Y esta dupla No va a despensa Evitar en Gil Llevándolo a otro lado Sí Me parece Fenomenal Y que no tiene época Para mí ¿No? Como decíamos Bueno En la película Había mucho Twist Así que los invito A poner un twist Y bailar un rato Y de paso Estiramos las piernas Dale, dale Los protagonistas De las road movies Están unidos Ya sea por relaciones Fraternales Filiales O románticas En su mayoría Parte de las motivaciones Que empujan el viaje Son relaciones Que comienzan Con enemistad Indiferencia O tensión Pero que a lo largo De la historia Evolucionan En afectos Y apegos Muy bien Muy bien Esos movimientos de cadera Damián Sí Es que estuve escuchando Mucho Tipo Chipolatti El estudiante Y bueno Los twist Y a mí Yo voy más Con el movimiento Más Campeste Campesino Igual vi Algo medio Gatuno O sea Medio Así Como Chiciloso Sí Vos Te quedaste en el auto ¿Qué pasó? Alguien tenía que hacer De DJ Yo les pasé Los temas Bueno Vamos a tener que Sigue con este viaje ¿Verdad? Sí Exactamente Sí, sí ¿A dónde estamos yendo ahora? El próximo viaje Muy lindo Italia Quiero decir Muy lindo Muy lindo Italia Muy lindo y sorpaso Pero ahora Ahora seguimos Intentando dar esta vuelta Al mundo Tenés ahí vos Los datos Vamos a un lugar No muy lejano De Italia Pero donde hace un poco Más de frío Que es en Finlandia Vamos hasta Finlandia Es la tierra del fin Sí Con las landias Vamos a ver una película De los hermanos Kaurismaki Aki y Mika Kaurismaki Una película del 89 ¿Vos la conocés? A Mika De vista Que hace música ¿No Mika? No a Mika La banda Mika No que he visto algún film De Mika Kaurismaki Nubes pasajeras Creo que era la más conocida ¿No? Sí Una zombie Zombie y el tren fantasma Ah palalá Uh palalá Que no es de zombie Es de una banda de música Bueno Acá también es de una banda de música Los Leningrad Cowboys ¿No? Y la película se llama Es una road movie Por supuesto Leningrad Cowboys Goes to America Y estos muchachos Seguramente habrán visto Alguna foto Porque son muy conocidos Tienen el hopo de Elvis Pero súper caricaturizado Y en los zapatos Muy en punta Y hacen una música Entre balcánica Y americana Muy extraña Es hermoso Muy bien Vamos para allá entonces Hacia ahí vamos Manejo yo esta vez Bueno También avisarles Que si tienen ganas De hacer algún comentario De ver Alguna de las películas Que mencionamos Y podemos ayudarles Con un link Para que se acerque Pueden escribirnos A GELI 3378 No Bueno Voy a decirles El chiste Hasta el Hasta el último Gap Igual no se si es 3378 O 3788 El viejo canal 9 Bueno Pueden escribir A Arroba 80 películas En instagram O al mail Que es 80 películas Arroba gmail Y el 80 En ambos casos Va con número Número Que vamos a aclararlo Porque el señor Damián Lo puso Un número Que me parece Un consenso Lo hicimos entre los tres No me tiene la guarda A mi ahora No te gustes No te gustes Alguien tiene que Llevar la responsabilidad De este acto Hecho Algo más Para agregar No Emilio manejo yo Esta vez Porque vos hiciste Todo el trayecto De Argentina A Italia Y aparte compró Las medialunas Y aparte compró Las medialunas Aparte estamos usando El coche de los picapiedras Tengo las piernas A la miseria Ah Si perdón Algo para agregar Es que La intención es que Este programa Sea semanal Durante 8 episodios Este es el segundo Pero nosotros Vamos viendo Con nuestros tiempos Cuando podemos Prender el grabador Acá dentro del auto Y ir grabándolo Así que Entre programa y programa A veces hay más O menos De una semana De distancia Claro No hay tiempo relativo ¿No? Si Y la guita también Porque yo No tengo un mango Bueno Seguimos Tocamos Y nos vamos De acá Para Finlandia Entonces Y así De esta manera Se alejan Las carrozas Para dar fin A esta Emisión Y a este Desfile De la vuelta Al mundo En 80 películas Los esperamos Pochoclo Mediante La próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.